Muy buenos días a todos, buenas noches y me veis más tarde, soy Glaze y bienvenidos al Kemon Cristal Slot Lock. Vamos a ver, tengo pensada en las cosas que quiero, así que vuelo. Ups. Aquí. No. Dejamos. Rayon Air. Sacamos. Eris. Y nos vamos. Perfecto. Tiro que al 2. Ojalá hubiese sido un buen Pokémon. O sea, sé que ya lo tengo, pero digo en su momento. Ahora me es de bien poca ayuda. Aquí puedo capturar. Spearow. Lo tengo. Grimber no, aunque no lo quiero para nadar. Sí. Ay, señor. Están haciendo ruido con los perros, qué asco. Se ponen a jugar con ellos porque está lloviendo. Y me fastidian a mí porque he pedido silencio y nada. Así que igual se veis de fondo, lo que sea. Lo cual no me haría nada de gracia. Lo cual. Otra semilla. este ya lo tengo, así que no cuenta como primer Pokémon de ruta no tengo a nadie con cascada, claro burbuja quiero un ataque que se llame pétalo y otro que se llame cactus no he capturado aquí, así que un Remoraid que se va a ir a la caja veamos como te llamo como te llamo, perdonad que estoy resfriado igual me oís un poco bokear ay señor, ya están jugando con las perros pez, que nin, porque no hay eña y tú que tienes perfecto pero no me duermas golpe cuerpo sí ala crobat cadear no, Pokémon psíquico y ala togepic cadear sí y bueno se la vi y a ver que me da la viejita te voy a decir Tementarena, pero no va a ser 37 descanso ni me molesto no uff casi adios bullpigs fira este tenemos que hacer crobat adios no quiero pelear mucho así que si mal no recuerdo el orden de los intradores es por ahí abajo no por ahí rápido rizo su defensa como se ponían en el Pokémon Stadium Ninthals tira shoot perfecto Marowak shoot ojalá fuera Marowakalola me encanta Marowakalola creo que es un diseño fantástico Eevee no, 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 no no me digas que podía capturar ese Eevee genial me voy a saltar los entrenadores porque necesito curar no si no he capturado a Eevee no he capturado a Eevee y aquí en Saco taca taca Yuri está evolucionando pam 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 ya está pokémon taca cambiamos primero aquí y arriba que sí hey tú tenías un blast en esos momentos a ver que tienes ahora mountain soy tonto pero tonto tonto no me ha hecho burbuja rayo burbuja rayo burbuja así así brock ascoas pa' todos pa' ti pa' todos me olvido de que tengo a brock y no es justo para él más que nada porque luego me va a costar rebelearle si no vaya hielo anticongelar supongo ahí arriba no hay nada si me acuerdo de ese tipo de cosas y contra esta tenía que luchar sí o sí así que goldak claro aquí no puedo sacar a brock porque aunque tendría un tipo favorable el otro desfavorable ya está ladrando el perro otra vez perdonad sí por dios sí no quiero quitar el tp pero es que me voy a ir a la cueva y ya después de eso pues me va a servir de poco electrocañón recuperación no la estoy utilizando en el fomo ahora quizás lo eche de menos en serio porque hay vallas no vale tengo el... sí este tío me sobra porque a ver está para sustituir a los tíos que había en pokemon rojo azul y amarillo en las puertas diciéndote esto pero es que no se puede llegar aquí de ninguna manera sin las ocho medallas porque necesitas escala para acceder quiero ir a canto por aquí sé que no puedo pero por aquí sí quiero ir a canto que me lo impide este tío tendría que dar alguna explicación de por qué no me deja ir o por qué es un luchador le decían como primer pokemon de ruta me lo he aguantado y todo sí no da igual sí, sé que tengo ya prepiano pues ahora tengo a prepiano y a postpiano y sí, más o menos me corto todos los items ¿viste lo que sale? ojalá 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 le he hecho fin también mejor Mejor. Adiós. Otro huevo suelto. ¿Por qué creía que era efectivo? Me vale. Etermax. Pero no puedo llevar más cosas sencillas. Mismamente. Vale, ya sé por qué creía que era efectivo. Octillery. Hay combate contra el rival al final de esta liga. 32. Creo que no. Me estoy cansando ya. ¿Por qué va a estas alturas? Es por ahí arriba. Pero. Quiero. No. Aquí. Mochila. Porque muñeco. No. 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 Adiós. Exegudar. Adiós. No. Vale, muy bien. Buen chico. Uno más. Sí, sí, sí. Minuto a doce y no quiero entrar arriba. No lo le dejo para siempre. No, soy tonto. Si tengo que cortar este capítulo un poco antes, pues, porque no quiero entrar arriba. Sin más, lo haré. Pero quiero aprovechar el capítulo. Vale, por eso estaba el tío del teléfono. Planta cuarta. Moda y complementos. Cuarenta y una. Cuarenta y ocho. Cuarenta y tres. Cero dos. Cero ocho. Cuarenta y uno. Vale. Ya lo tenía. Ocho. Cero dos. 08 Joder, ya no, ningún otro que me he metido a la cena Bueno Stilix por D1, tengo a Stilix Si le cambio un Stilix Si le cambio el Stilix Shiny me dará un D1 Shiny Nunca lo he sabido, la verdad Si que es una duda que he tenido más veces, pero nunca lo he escribido Quiero ver varias cosas Pero echame el capítulo un poco Calabra Es como mis notas de De plástica Está arrepiado Sí, gracias, Aini Me hubiera molestado entrenarlo como Un starter, de hecho Si llego a saber eso No cojo al Al este Al Abra Como starter Qué bueno 5500 5500 Eso hacen exactamente Uff, no me llega la pasta Pero ni de lejos Vamos a probar Por las risas Creo que es imposible que te toque con esta serie Pero bueno Esta no me daba Siempre como me quería mucho Mucho, mucho, mucho Un AMT Me sonaba mucho Y si todavía va Y si todavía va Pues frustración Pero bueno Vamos a coger La bici Si, si Busqué Publicidad Sé que es un poco relleno esto Pero es que No quiero ir a la liga aún Estoy pensando Donde me he podido dejar MT o lo que sea Pero no creo Azalea He dejado justo a Taka Genial Si, voy a hacer eso O sea Por hacer Por ocupar el tiempo Y tener vendemnitos En algo que puede serme útil Nunca sabemos Qué objetos Están randomizados Y luego ya sé Qué voy a hacer Voy a intentar conseguir objetos ¿Tú quieres convertir algo? A ver ¿Va en serio? Supongo que es una Esta Una roca del rey Pero bueno Y perdonad Porque igual Estáis escuchando el ruido Así que MT-25 Porfa Porfa Algo útil Algo útil Bomba lodo No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver qué tal A ver qué tal esto Porque la verdad Me está dando un poco de preocupación Pokémon Poder es de aquí Lo que quiero es Más que nada Y todo Conseguir Alguna MT Y cosas así útiles Aquí ya la cogí No Os debe de estar dando a rabiar Que no le deje subir ese nivel Pero bueno Me acargo la Kona No puedo evitarlo Fijito Y ratata En el próximo capítulo Toca liga chicos No Capturamos Perdón Capturamos no No lo tengo No creo que pueda tenerlo Salvo que me salga en algún random Le daba Uff Y este será el alubio ¿No? O suico No Agua Agua Pone agua ¿No? Agua No me acuerdo Cuál era este Me lo dejéis en comentarios Chicos Bueno Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Igual es suico Y nos vemos en el próximo Adiós No se No se No se No se